El niño me odia No, bebé, solo descanso, tranquilo Sana, sana, colita de rama, que te sentirás mejor en la mañana Pa, me volvió a pegar, Górgen Cambié la chapa de la puerta ¿Cómo entraste de nuevo a casa? Me mordiste Ahora todos pensarán que ya no estás en el mercado Solo tú y tu papá tienen colmillos de vampiros Todos van a saber quién fue... Tonto